y los sindicatos que funcionan en los ingenios en el área agrícola. Quiere hacerle frente a una denuncia alegre que hacen legisladores norteamericanos alimentados por ONG en el país, donde dicen que en los pasteles de los ingenios se atropellan y se les violan los derechos a los trabajadores. Nosotros, en representación de la Confederación Nacional de Trabajadores Americanos y los sindicatos que trabajan en el área agrícola, queremos desmentir de que eso sea así, ya que tanto en el ingenio en el Central Romana, en el ingenio Cristóbal Colón, que es CAEI, como en el ingenio Barahona, que es consorcio del Caribe y al cole fino, ingenio por venir, se le da buen trato a los trabajadores. En algunos de esos ingenios también se le ha establecido desayuno, hay dispensarios, se le da condiciones humanas, dignas a los y a las trabajadoras del área azucarera. Por eso nosotros queremos desmentir ese daño que se le quiere hacer al país, donde se dice que se maltratan a los trabajadores migrantes en esos ingenios azucareros y en esos bateyes. En el caso del Colón, que es CAEI, hay un batey modelo, donde los trabajadores tienen cancha de fútbol, tienen vivienda, donde hay lugares de recreación, y por eso la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, en este día hace frente a esa denuncia falaz totalmente dañina para el país por la denuncia de que en esos ingenios, en esos bateyes, se maltrata a los y a las trabajadoras migrantes. ¿Quiéniza la denuncia de manera puntual? Son unos legisladores norteamericanos, son como unos 15, en cuanto a que en los bateyes se les está dando maltrato. Ustedes saben que la situación del país, con lo que está pasando en Haití, y los trabajadores migrantes, y lo que indocumentado parece que las ONG, que reciben apoyo y ayuda de esos gobiernos, ellos están haciendo esa denuncia, alimentando a los legisladores norteamericanos con mentiras, diciendo que aquí se maltratan a los trabajadores. Se le da el mismo trato que se le da al dominicano en cada uno de esos bateyes. Gracias. 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 Gracias.